No te imaginas cuánto he soñado, cuánto he anhelado Tú veías acerca de mí, oh no, oh no Despertar cada mañana, ver el desayuno en nuestra cama Contagiarnos amor, oh no, oh no Pero ya ves, solo es un sueño, te quiero volver a ver Confesarte esto que siento por ti mujer Solo déjame amarte, mi vida entregarte Con miles de abrazos, enamorarte Solo déjame amarte, mi vida entregarte Con miles de abrazos, enamorarte Solo déjame amarte Victor Mas, eh, eh Camino por la que es con la gran ilusión De verte en el agua y sentir tu calor Mi intención es amarte y hacer la luna y llevarte Te entrego mi amor para toda la vida Te entrego mis días y todo lo que me pidas Conmigo no lo piensas más, mi mundo te voy a brindar Pero ya ves, solo es un sueño, te quiero volver a ver Confesarte esto que siento por ti mujer Solo déjame amarte, mi vida entregarte Con miles de abrazos, enamorarte Solo déjame amarte Mi vida entregarte Con miles de abrazos, enamorarte Solo déjame amarte, mi vida entregarte Amante, Víctor Maza, tú sabes conmigo que es lo que te pasa Tú sabes conmigo que es lo que te pasa Pero ya ves, solo es un sueño, te quiero volver a ver Pues arte es lo que siento por ti, mujer Solo déjame amarte, mi vida entregarte con miles de abrazos Enamorarte, solo déjame amarte, mi vida entregarte con miles de abrazos Enamorarte, solo déjame amarte Dame tu amor, dame tu cariño, todo lo que necesito Te buscaré, te encontraré, ya sé el fin del mundo por ti Dame tu amor, dame tu cariño, todo lo que necesito Te buscaré, te encontraré, ya sé el fin del mundo por ti Víctor Maza, tú sabes conmigo que es lo que te pasa Orlando, Alfredo Ni para estudio, princesa, famoso te lo Quienes saber cómo sale el cuacito de Víctor Maza ¿Quieren saber cómo sale el cuacito de Víctor Maza? ¿Quieres saber cómo sale el cuacito de Víctor Maza?